No quiero decir con lo que voy a decir, que el diablo no existe. Sí existe, pero está muerto. Está muerto. Como lo está usted sin Cristo. Usted existe, pero no vive. Está muerto en delitos y pecados. Pero el Señor vino para darle vida, y vida en abundancia. Usted no sabe lo que es vivir todavía. Hasta que venga Cristo, empiezas a vivir. Tu vida está acabada en el pecado, y el diablo se enseñorea de usted. Venga Cristo para ver si se va a enseñorear. Usted está como está porque quiere, pero el Señor vino a libertarnos y a sacarnos de las garras del diablo. Usted no tiene por qué ser atormentado del diablo. Usted es el tormento para el diablo, porque la presencia de Dios está en ti.